Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos avicultores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, les cuento que el día de hoy, como ven, no estamos en casa, no estamos en el criadero. Bueno, andamos comprando los concentrados de los animales, entonces quería grabarles un poquito aquí para que vean parte de la ciudad y aprovechar e iniciar este video de la mejor manera y con algo un poquito diferente para entretenerlos. Sí, esta semana tuvimos un poquito ahí de complicaciones con el tema de los concentrados. Realmente le compro los concentrados a fábricas y las fábricas tienen rutas, entonces, para mi buena suerte, me hacen las entregas de los concentrados en mi casa una vez por semana. Pero esta semana tuvimos ahí algunos problemillas, así que el día de hoy nos ha tocado venir a cada fábrica. Ahorita estamos en una, nos falta ir a otra más para terminar de completar la compra de los concentrados. Pero como les decía, gracias a Dios se va a lograr todo y todo va a salir súper bien. Amigos avicultores, como ustedes saben, se vienen sorpresas muy bonitas, muy buenas para el canal. Las cosas las hacemos con muchísimo amor, mucho esfuerzo para cada uno de ustedes. Les agradezco mucho todo el apoyo que me brindan. Sigamos así, de verdad, de todo corazón, hago y doy todo lo mejor de mí para ustedes. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan. Y espero de todo corazón que les guste este video en esta ocasión. Recuerden dejar su like, su comentario, compartir nuestros videos. Ojalá esta hermosa familia de Quiero Avicola Liss siga creciendo cada día más. Y bueno amigos, no me he hecho más hablada. Continuemos y demos inicio con este nuevo video. Amigos avicultores, sumamente importante que a veces nos toca tocarnos el bolsillo y hacer estas inversiones para nuestras aves de corral. Aquí les voy a mostrar algunos productos y algunas cositas que hemos comprado que necesitamos acá en el criadero. Como pueden ver, hemos comprado algunos bombillos del corriente, 75 watts, para lo que es las criadoras de los pollos como tal. Muy bien, recuerden los pollitos necesitan luz, calor, desde el día que nacen hasta que ojalá estén bien emplumaditos. En mi caso, preferiblemente lo deseo así, para asegurar que los pollitos van bien pegados, como ustedes saben y ya les he mostrado el proceso, para luego llevarlos afuera a las respectivas jaulas donde se van a ir desarrollando conforme a su edad. Entonces, súper importante siempre tener bombillos. Ojalá tener por lo menos unos dos adicionales porque se nos pueden quemar, se nos pueden dañar y los pollitos no pueden estar sin su calor respectiva. Más si los estamos criando sin gallina. Por otra parte, les puedo mostrar, Farvital 18, para mí es la número uno en vitaminas. Un suplemento nutricional extremadamente bueno, pero de lo que se dice bueno. Yo creo que mis respetos para este producto. Lo utilicé hace muchos años cuando tenía criadero de conejos, me fue súper genial. Actualmente lo utilizo en las aves, desde pollitos, pollos en desarrollo, gallinas y gallos. Y me va sumamente bien. Entonces, les recomiendo Farvital 18 como vitaminas. Por acá tenemos otros sobrecitos. Estos otros se llaman levamisol 10%. Es un desparasitante interno. Vamos a abrir aquí un paréntesis y les voy a recordar que debemos desparasitar nuestras aves de forma interna y externa. En este caso, bueno, yo normalmente utilizo un desparasitante general. Pero sí es importante conseguir un desparasitante interno. Uno que va a esas partes que en realidad no conocemos, que no hemos visto de nuestras aves, que a veces por A o por B razón ignoramos o desconocemos, ¿verdad? Entonces es muy importante desparasitarlos internamente. Aún más importante que externo. Pero no está de más los dos productitos a la mano o un desparasitante general. Pero el interno 100% recomendado y muy, muy importante. Recuerden, se desparasitan pollitos, pollos en desarrollo, gallinas y gallos. No hay problema con respecto a la edad del ave. Por este otro lado tenemos otro producto más. Este otro producto se llama Proviolity. Es sumamente bueno. Bueno, les voy a leer aquí rápidamente. Dice complemento multielemental de vitaminas, minerales, aminoácidos, electrolitos y probióticos. O sea, es un producto sumamente bueno. Que abarca varias cositas importantes que necesitamos brindarle a nuestras aves. Es sumamente bueno. Y espero seguir trabajando con este producto. Este producto es nuevito. Lo vamos a empezar a usar aquí en el criadero. Pero como ustedes ven, es sumamente bueno. Trae para varias cositas. Entonces, a empezar a aplicarlo en nuestras aves. Por este otro lado, tenemos... Este es un producto que es directamente para los ojos de las aves. ¿Verdad? Es para uso de los ojos. Es súper importante. Es importante para cuando están irritados. Cuando tienen algún tipo de infección silla. Importante para cuando están con coriza y todo eso. Entonces, amigos, les recomiendo este producto para el tema de los ojitos. Como pueden ver, es un antiinflamatorio y antibiótico. O sea, dos cosas en una. Es sumamente bueno. Y es importante siempre tener productos a la mano. Aunque no tengamos aves afectadas. Por este otro lado, les muestro unas cajitas de grampas. Así les conocemos aquí en Costa Rica. Es para pegar sedazos en madera. Entonces, por ahí van a ver más adelante. Porque es que estamos necesitando estas grampitas. Se los dejo ahí para que queden atentos. Pero también muy recomendados. Tengo muchísimos años de trabajar las grampas. Pega sumamente bien el sedazo a la madera. No quedan endijas. Siempre y cuando lo vayamos pegando bien atilintado. Estas grampas no se rumbran ni nada. Entonces, muy buenas. La verdad que yo tengo muchísimos años de utilizarlas. Y salen muy buenas. Y por último, podemos ver este producto que están viendo acá. El Catofos. Tiene vitamina 9 más vitamina 12. Es un producto que se utiliza inyectablemente. Pero también se puede dar a tomar en el agua las aves. Como ustedes pueden ver. Pues es un producto que funciona para otros animales fuera de las aves. Entonces, se los recomiendo. Mi mejor amigo lo utiliza. Él tiene mucho rato de venirme hablando de este producto. Es uno nuevo que vamos a empezar a usar acá en Criadero Avícolalis. Pero tengo la referencia de mi mejor amigo. Él cuando tiene gallinas que no le ponen. Gallinas en pelecha. Gallinas un poco flaconas. O que las ve medias caidillas. Entonces, él les inyecta este producto. Y las mantiene y las recupera súper, súper rápido. Y más que todo, pues él enfocado en lo que es la pelecha y la postura de huevos. Entonces, tengo referencia de él y de otra persona más. Que me ha venido hablando también del producto. Entonces, vamos a darle una oportunidad. Ya lo hemos conseguido. Aquí donde yo vivo, justamente es bastante escaso. Lo hemos conseguido en la zona sur del país. Pero ya gracias a Dios lo tenemos. Entonces, amigos. Vean ustedes qué importante es cada cierto tiempo ir comprando cositas. Ir adquiriendo productos para nuestras aves. Es muy, muy importante. Como vuelvo y digo. A veces hay que tener las cositas listas, compradas. Y no esperar a que por A o por B razón nos toque conseguir la emergencia. Ahora sí, amigos. Empezamos con el video de esta ocasión. Con lo mejor de lo mejor. Para compartir aquí con todos ustedes. ¿Qué indica una caja? ¿Qué indica una caja con ranuras? Díganme, díganme, díganme qué indica. Y sí, amigos. Respuesta correcta. Significa que hay aves nuevas en el criadero. Así que, bueno, amigos. Les voy a empezar a contar toda esta historia. Porque tiene demasiado tiempo. En realidad, como que ha ido por fragmentos o por partes. Como le quieran llamar. Ustedes saben que en Criadero Avícolaliz. Cuando nos proponemos algo. Y más si se los prometemos a ustedes. Lo cumplimos sí o sí. El tiempo que nos tome. Pero lo cumplimos. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasó? Como ustedes saben, Kimberly. O sea, yo soy una antojada por tener aves nuevas. Realmente me encanta. Si un animalito me gusta, me llama la atención. Una raza en específico. Bien, tarde o temprano lo quiero. Y lo tengo que tener. Entonces, me interesó mucho. La variedad de aves criollos bolos. Hágase llamar en otros países. Entonces, coyoncos. Coyoncos. Sí, yo creo que coyoncos o mapuche. Algo así se dice. Entonces, ¿qué pasó? Se me antojaron. Empecé a buscar. Buscar, buscar. Preguntar. Preguntar. Cotizar. Viendo aves. Aquí en Costa Rica son bastante escasos. No es así como que muy común. Creo que es más probable conseguir araucano. Que el araucano viene siendo una ave igual. Bola. Su característica principal es ser bolos. Y de aretes. Hay gente que tienen unos buches y dicen que son araucanos. En lo personal y hasta donde he podido ver. Lo ideal en esta raza en araucano es que tengan aretes. Y el día de mañana, si yo me llego a hacer de araucano, los prefiero con aretes para no estar en dilemas con respecto a temas de pureza. Pero bueno, no nos desviemos del tema principal. Aquí lo importante que fue, que fue lo que hicimos en Criadero Avicolalis. Ok, continuamos. Entonces, buscando, buscando, buscando. Yo tenía las intenciones de conseguir criollos bolos. Ese era mi principal y único objetivo en ese momento. Resulta que no sé si les he comentado que ya tengo rato de estar sola acá en casa y en el Criadero. Porque cuestiones familiares, mi madre no se encuentra acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entre tanto averiguar, entre tanto indagar, logré conseguir. Lo único que pasaba es que esas aves estaban muy, muy lejos de la zona donde nosotros habitamos. Pero estaba más cerca del lugar donde mi mamá se encontraba. Entonces, hicimos todo lo posible. Logramos comprar unas avesitas nuevas, muy hermosas. Pero teníamos otro dilema. A la hora de que mi mamá no estaba acá en el Criadero. Ella no tenía jaulas, no tenía transportadora, no tenía un encierro, un coral, nada. O sea, ¿dónde tenerlos? Entonces, un muchacho de por ahí cerca le hizo esta jaula a mi mamá. Esta que les estoy grabando. Bueno, que como ustedes ven, estoy grabando porque está lloviendo. Entonces, por eso todo se ve mojado. Esta jaulita se la hizo ese muchacho a mi mamá para que pudiera ella comprar las aves y traerlas o tenerlas un tiempo prudente en donde iban a estar para que luego las pudiéramos traer al Criadero. Entonces, la sorpresa cuál fue. Que esta jaula la hicieron para una pareja. Y resultó que mi madre terminó negociando un trío. Entonces, ha sido un vacilón. A continuación, aquí les voy a compartir el video. Se viene un videito que hizo mi madre ya cuando tenía las aves allá. Allá totalmente. Ella tuvo que comprar concentrado, hacer ese comedero, ese bebedero que podemos ver ahí. Bueno, ahorita es que está lloviendo, por eso se están llenando de agua. Entonces, les comparto ese video y continuamos. Hola, hola, buenos días. Aquí cuidando unos animalitos que le hice el favor de recoger para llevarle al Criadero a Bicola Liz. Son unos bolos muy bonitos. Entonces, vamos a observarlos. Ahí están en su desayuno matutino. ¡Suscríbete! 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 y bueno amigos como pudieron ver tenemos un trío popularmente aquí en Costa Rica diríamos criollos, bolos, buches y en otros países ustedes les llamarán mapuches, coyoncos entonces ahora sí se los voy a presentar oficialmente las nuevas aves de nuestro criadero bienvenidos y bienvenidas a nuestro criadero aquí pueden ver amigos que bellezas de bellezas tenemos es bien tempranito por eso verán que bueno tienen su agüita gastada ayer les di agüita de limón por ahí todavía les amaneció un poquito de concentrado pero es bien tempranito hoy entonces bueno lo que quería era presentarles estas bellezas de bellezas son en especial el gallo es un negro tornasol ahí le podemos apreciar sus colores bellísimos vean esta otra pollita que colores tan bonitos muy muy diferentes a los del gallo por acá este o esta otra no la vendieron dudoso la persona dijo que nos lo podía vender pero que no nos garantizaba o que fuera macho o que fuera hembra entonces pues no importa lo que salga si sale hembrita pues un éxito y si sale un macho pues no importa e igual lo voy a ocupar para gacho entonces no hay ningún problema ay vean que colores más hermosos de plumaje esta pared es divino el pollón como les decía son buches vean que calidad de buche o barbillas tienen preciosísimas ay vean que corronguera y la pollita tiene todavía más a ella se le nota mucho más ahí la podemos ver por detrás muchísimo más el más gallo o sea este ellos tienen 5 meses de edad para aclarar él está empezando a cantar entonces este bueno les iba a decir él es de patita amarilla un poquito oscura en algunas partes pero es pata amarilla gruesitas bonitas como podemos ver bien bonito bien redondo atrás todos son bien redondos atrás que es parte de las características que a mí me gustan en bolos como ustedes saben tenemos jardineros bolos y a mí me gusta única y exclusivamente que sean bien 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 redondos en su parte trasera los otros dos son de pata oscura negra negra verduzca esta y esta niña preciosa de acá ahí pueden ver color de las patas y también bueno echándole un vistazo a la jaula podrán ver que conseguí más palos de escoba les había mostrado en el video anterior este ya ahora puse este y puse uno que va de aquí para allá entonces ya quedó mucho mejor este piso querer es poder no hay que rendirse ya han visto ustedes que aquí en Criar Obícola Liz siempre que yo me propongo o mi mamá que queremos alguna ave hacemos hasta lo imposible por tenerlas entonces no hay nada imposible las cosas se toman su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto pero querer es poder entonces hay que ser constantes y perseverantes para conseguir las cosas o los animalitos que deseamos como pueden ver pues igual que siempre reciclando aquí en Criar Obícola Liz hemos usado botellas de comederos vean ustedes muy bonitos muy prácticos no gastamos nada y estamos ayudando al medio ambiente a la vez pero vean que bellezas de bellezas como les decía el día de ayer les di limoncito en el agua en el concentrado se les dio este cáscara de banano y de guineo y también les di chiles enteros como para que todos los animalitos se entretuvieran picoteando entonces se les dio chiles recordemos que el chile tiene 6 veces más vitamina C que no una naranja entonces buenísimo empiecenlo a aplicar en sus aves si Dios lo permite el lunes vamos a empezar a desparasitar como podrán ver en este video les voy a compartir todos los medicamentos y las cositas que mi madre ha comprado para las aves entonces entre ellas tenemos muy buen desparasitante interno entonces si Dios lo permite el lunes empezaremos semana de desparasitación más cuando son aves nuevas ellas requieren mucho más cuido no sabemos cómo los cuidan que si les dan desparasitante vitaminas o algún calcio o algo o si son aves que están sueltas donde ellas tienen que buscar su comidita día a día entonces es mejor prevenir ¡Hola belleza! ¡Ay! yo estoy tan contenta tan ilusionada con estas bellezas y más que todo vuelvo y les repito son súper súper bolos bien redonditos en la parte trasera que es otra cosa que que en realidad pues me gusta mucho me llama la atención luego el color de sus plumajes que sean buches les añade más belleza y abro aquí paréntesis que no les he comentado estas aves tienen genética de huevo azul entonces hay un alto porcentaje de esta genética más o menos como un 90% genética de huevo azul entonces pues si me salen follitas ellas dos espero ojalá con toda la fe y la esperanza en Dios que nos dé huevitos de color azul ya eso sería un éxito un plus que le añade todavía bueno muchísima más felicidad para mí al tenerlos a ellos yo estaría súper 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 contenta vean ahí donde les estoy grabando el color de los plumajes bellísimos estos bandidos se levantaron a comer la última comidita que les quedaba del día de ayer ahí están comiendo vean que las botellas funcionan muy bien no hay desperdicio concentrado vean en la parte de abajo no hay regueros comen bien los tres caben perfectamente entonces amigos les recomiendo siempre reutilicemos las botellas son fáciles de lavar fáciles de hacer el tipo de beber o comedero que deseamos ayudamos al medio ambiente o sea hay muchas cosas buenas de reutilizar lo que son las botellas aparte de que no sale súper súper económico también les comento que estuve reforzando aquí recuerden que le había hecho aquí un enredillo como para reforzar pero le puse este otro adicional este otro entonces ya quedó mucho más seguro ahí está buen techo atrás con fibrolita este lado con sedazo ya acomode bien esa 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 ese techo entonces nada más quedan destapados al descubierto aquí al frente para que les entre buena ventilación para que les entre un rayito de luz y todo eso pero lo demás ya está bien tapadito para que no vayan a pasar este frío en la noche o si llueve o hace vientos están mucho mejor cuidados vean que alto que es el gallo bien bien alto bien bonito hola muchachón dígale a todas las personas que nos están viendo que usted está súper contento de ser parte de este hermoso criadero que usted espera que nos empiecen a apoyar mucho más que son esfuerzos grandes que hacemos para poder adquirir aves nuevas en especial razas entonces que usted espera que hayan más vistas más likes más comentarios y que siga esta hermosa familia creciendo para que ustedes reciban esa bienvenida de la mejor manera si a alguno gusta que le pongamos nombre a este gallito pues soy todo a oídos ahí me dejan en comentarios o me lo hacen saber por alguna red social que nombre les gustaría que le pusiéramos a él veanlo que bonito que es muy elegante bien alto bastante corpulento a pesar que aún es un pollo en desarrollo pero es bellísimo y es que él posa para la cámara vean ustedes es precioso bellezas de bellezas y esperamos en dios que ojalá bueno esta pequeña si se sabe que es en brita el mediano o la mediana es la que está así como en dudosos pero bueno ya les digo si sale hembra pues un éxito si sale machito pues igual lo voy a ocupar no lo voy a quitar ahí lo estaría trabajando bueno vamos a dejarlo para otro video porque no quiero revelar algunos secretillos amigos y esta no es la única sorpresa que hay aquí tenemos más sorpresas así que sigan al pendiente de nuestros videos de nuestro contenido sigan apoyando para que sigamos haciendo esfuerzos tan bonitos tan grandes tan interesantes como estos yo sé que a muchos de ustedes les gusta el contenido de traer aves nuevas al criadero por supuesto créanme que tanto como a mí me gusta hacer videos de esta manera para ustedes con avesitas nuevas pues yo también disfruto tener animalitos nuevos acá en el criadero es un lujo súper súper bonito que se disfruta al 100% qué belleza y pues sí amigos avicultores estas son las nuevas adquisiciones de nuestro criadero gracias a Dios ya la jaulita por ahora queda lista con piso nuevo se reparó lo mejor que se pudo para que aguante el peso de ellos más adelante bueno no voy a revelar más porque por ahí se viene otra sorpresita que hemos estado esforzándonos bastante a ver si se logra todavía están veremos ahí vamos poquito a poco entonces ya les digo sigan viendo nuestro contenido muchísimas gracias a todas esas hermosas personas que nos apoyan día con día hacemos esfuerzos sobre humanos que se salen de nuestras manos a veces es increíble pero siempre estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para todos ustedes y para nuestras aves queremos brindarles calidad de vida calidad de vida que tengan una buena alimentación tratar de dar lo mejor para ellos que estén bien acá en nuestro criadero entonces amigos disfruten de este bonito video que lo hago con muchísimo cariño mucho amor para todos ustedes déjenme en comentarios que les parece aquel si les parece hembro o macho a mí a veces me parece hembra pero queda uno siempre un poco dudosa y bueno amigos creo que vamos llegando así al final de este bonito y hermoso video espero les haya gustado mi mamá participó en ese corto video que me hizo pero este pero ella súper contenta de haber hecho un videito para todos ustedes mostrando donde tuvo los animalitos por allá para luego traerlos al criadero estos animales han viajado horas relativamente muchísimas horas para llegar a nuestro criadero y han pasado días casi creo que semanas para también poder llegar aquí entonces bueno todo es gracias a Dios y al esfuerzo y bueno Diosito que nos va empujando poco a poco amigos nuevamente espero hayan disfrutado este video me hayan acompañado de principio a fin nos vemos en próximos videos apoyen los videos cortos estoy haciendo bastantitos bonitos variados entonces quisiera ver más apoyo en los videos cortos por favor dejen su like compartan y que esta hermosa familia siga creciendo saludos y bendiciones desde Costa Rica chau 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 ¡Gracias!